hola bienvenidos qué tal cómo están espero que estén muy bien hoy le voy a hacer una deliciosa receta otra deliciosa receta más de las que le he hecho pero ahora vamos a hacer esta este pan que se llama picudas así se le llama por estos piquitos algunas personas le llaman torta de arroz bueno para ver el procedimiento de estas tortitas pasemos a ver los ingredientes y el procedimiento en los ingredientes tengo dos tazas y media de harina suave o sea todo uso tengo también harina de arroz esta torta se le llama torta de arroz porque lleva media taza de harina de arroz no solamente que sea de arroz sino lleva una mezcla de harina todo uso con harina de arroz esta es la propia torta tradicional que se hacía antes o sea cuando yo conocí está este tipo de pan así lo hacían ahora ya lo hacen diferente ahora solamente lo hacen de ésta de este tipo de harina tengo levadura levadura instantánea levadura seca o levadura de fuerza una pizca de sal y también tengo anís aquí están estos granitos de anís lo voy a acercar creo que así se ven bien entonces media cucharada de anís el anís es importante en esta torta porque así es la receta tradicionalmente se le pone anís si no lleva anís pues no es torta de arroz media taza de azúcar media taza de leche en polvo y tenemos leche de cualquier marca le podemos agregar dos onzas de manteca o dos cucharadas colmadas también vamos a usar vainilla al gusto eso es al gusto vamos a retirar porque vamos a empezar a agregar los ingredientes lo que vamos a hacer es mezclar las dos harinas y luego que estén mezcladas las dos harinas lo que vamos a hacer es un huequito vamos a poner la manteca completamente toda la leche vamos a ponerla así por a la orillita vamos a poner la levadura acá y le vamos a poner una cucharada de harina aquí vamos a utilizar agua que no la tengo acá ya la vamos a a a traer y voy a poner la vainilla la vainilla como les dije esto es al gusto aproximadamente una cucharada vamos a agregar la sal que esto va a ir aquí a la orilla y el anís esto también vamos a agregar acá y el azúcar vamos a ponerla por acá esto no lleva mucha azúcar fíjense que son tres tazas de harina y solamente estamos poniendo media taza de azúcar porque ellas así son este pan es simple este pan no es no es no es dulce sino es bastante simple entonces con esa media taza es suficiente para hacer este tipo de pan vamos a revolver con agua vamos a colocarle un poquito de agua sería una media taza aquí tengo menos de la media taza vamos a mezclar muy bien la levadura con la harina y esto lo que vamos a hacer es de que se mezcle muy bien para que fermente en algunos países le llaman levadura de fuerza como nosotros le conozcamos algunos me van a preguntar y qué marca es cualquier marca ustedes pueden usar bueno ya yo la decise que es lo que vamos a hacer acá lo que vamos a hacer es dejarla crecer o más que todo que active la levadura vamos a tapar acá para que se se fermente más rápido el calorcito ayuda mucho más entonces ya vamos a regresar para poder hacer lo demás hoy vamos a agregar la levadura que ya se activó pueden observar así tiene que estar y entonces vamos a agregarla vamos a tener agua vamos a ponerle acá media taza de agua en la misma taza vamos a medirla y con nuestras manos muy bien limpias vamos a mezclar todos los ingredientes este tipo de pan es delicioso no lleva huevo si han fijado que no le he puesto esto así es es una receta es una receta receta sin huevo vamos a agregar agua vamos a agregar toda la media taza hoy lo que vamos a hacer es quedarnos amasando esta mezcla unir muy bien todos los ingredientes después de 10 minutos así nos ha quedado esta masita bien suave pueden observarla muy bonita y ahora lo que vamos a dejar reposar esta bolita la vamos a dejar reposar tapadita con un plástico con manta lo que tengamos y así vamos a dejarla y ya regresamos ya dejé reposar la masa y ahora lo que tengo acá es un molde engrasado ahora lo que tengo acá es un molde engrasado ahora vamos a medio amasar nuevamente y hoy vamos a hacer las bolitas voy a cortar las pelotitas lo que agarramos lo que agarramos con nuestra mano eso es la medida o si tuviéramos báscula podemos pesar la de una onza o del tamaño que nosotros las queramos si preferimos de una onza de once y media y el tamaño que nosotros queramos hacer las tortitas o los bollitos de arroz o las picudas de arroz porque ese es el nombre picudas nosotros las conocemos como picudas o si no la gente pues le llama torta de arroz vamos a hacerlas todas las pelotitas bueno ya que las tenemos así nos salieron 3, 6, 9, 12 pelotitas hoy lo que vamos a hacer es hacer las bolitas así vamos a hacer todas las bolitas ya que hice todas las bolitas las voy a pasar por azúcar así vamos a quitar el exceso y las vamos a ir colocando en el molde hoy que ya las azucaré a todas hoy que ya las azucaré a todas que ya les puse su azúcar hoy les vamos a dar la forma que ellas tienen y de esta manera con una tijera y de esta manera con una tijera vamos a hacer los piquitos y a todas y a todas las vamos a hacer así las vamos a dejar reposar para después hornear y así es como han quedado las las picudas pasaron 25 minutos en el horno y así es como han quedado y este es el resultado del día de hoy miren que preciosas quedaron ya me faltan algunas cuantas porque han quedado ricas esa es la verdad que han quedado ricas y ya vinieron unas manitas por aquí a comérselas así es que por eso es que faltan y han quedado deliciosas miren que bonitas así es que si les ha gustado mi video espero manita arriba que la compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares en la cajita de información les voy a dejar los ingredientes de este pan así es que nos vemos hasta el próximo video bendiciones para todos abrazos y besos y hasta el próximo video si así Dios lo permitiera bendiciones